¡Moliendo mucho café! Bajando, 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 bajando Dice don amado que no se enamora Dice don amado que no se enamora Porque tiene una mujer que le pone la vacuna Porque tiene una mujer que le pone la vacuna Ay, diga la verdad, don amado 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 Por allá por Guayacanal Tengo mi negro Y esta noche lo voy a ver Porque lo quiero Y esta noche lo voy a ver Porque lo quiero Por allá por Guayacanal Por allá por Guayacanal Por allá por Guayacanal A Manolau, díganle que yo lo quiero ver Por si acaso me ven A Manolau, díganle que yo lo quiero ver Me mandé un mandado con su mujer Pero a él yo no lo he podido ver Me mandé un mandado con su mujer Pero a él yo no lo he podido ver Por si me ven A Manolau Por si me ven A Manolau Yo quiero ver A Manolau Yo quiero ver A Manolau Ay, ven, ven, ven A Manolau Ay, ven, ven, ven A Manolau Magulina pa' ti Magulina pa' mí 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 Magulina pa' mí Magulina pa' mí Gracias por ver el video.